Hola carones como estan aqui aqui amigos comentando de se suscribete y bueno esta es mi prueba usando ya mi video usando este ya los Hextech que me compre este ya con el mamoya rana incluida en mi computadora pero ah pero no tengo no estoy grabando con la capturadora me falta un cabracho de main pues no hay pedo ya se me lleno empezado lo compro eso no hay bronca que un cuento me dio un consejo de dejar de cinemática sin lograr mucho pero pues bueno espero que se esta avanzando bien digo escuchando bien mas que nada uno de mis miembros que vio a su major don va a pegarle un paquete entonces ese paquete sera entregado a él promptemente si y aqui es emision donde vamos por washington para cana 08 asi para que no se lo papelen al cabron y bueno estoy grabando carnas porque puta madre estoy bien pinche estresado me dejaron me dejaron un programa en macros en excel para los que sepan un poco un poco de programacion y es programacion basada en visual basic osea visual basic no me gusta nunca me ha gustado vamos por el tesoro de aqui ay wey unos tesoros puta madre es es esto este pero ay dios mio es un gran pedo hacer ese programa y luego hoy estoy estresado tengo muchos estrés hoy no puedo dormir bien estoy en vacaciones llevo una centro lo estoy grabando esto viernes viernes creo que primero no no mamadas estoy grabando en la madrugada de 2 de abril osea no mami ok lo que eriza ese barco va a llevarlo justo a él hago mi propio lugar Liam y Washington ha ok y como pendejos voy a ir y por ejemplo hay 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 como y vamos y vamos hay y lo que h Assist muri el su hay el hay 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 Ok A ver, aguanten, aguanten, aguanten Mi pinche Morgan Está madriopteado Y no tengo dinero A ver, a ver Vámonos Este Estoy muy pinche estresado hoy Este Pero bueno, por estas de mis vacaciones Pasé estresado Vaya madres Pero lo que tenemos Nuevo equipo para trabajar Esto es algo positivo Lo podremos decir Pero bueno, no es que El estrés que luego yo me traigo A la madre Me afecta en todo Me afecta en grabar Me afecta en mi vida personal Me afecta en todo Y que les haga No pasa, es en serio Bueno, hermanos Yo se me cuido de Frena cabrón Ok Se huevo Se tengo que atracar Aquí Otracar Y recuerda lo que dije Palentón Debe morir Paléntense Ay, yo madre ¡Ay, tete puños! ¡Que se me va! Este No, bueno Tengo mucho estrés No sé si ustedes Se ha pasado Que tienen un pinche estrés Encabronado Que si dicen Ah, no te pases De güey O sea, más 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 relajarle la vida Porfa Dios Bueno Para los que son Este Ah, que bonito Que son Para los que son Católicos Crayentes Testigos O no sé Lo que hacen Porque los pinches Mormones Están Tierra locos Esos güeyes Pero bueno Aquí respetamos Este Culturas Y acnias Este Por un pedo Este Como les estaba diciendo Este He tenido mucho estrés Estrés De El estilo No te pases De verga Pero pues bueno La vida sigue Este Bueno Hay los que sepan Programación En macros Ay, por favor Este Mándeme mensajito Privado Sin pedos Este No sé Shackear El paquete Ok Vámonos ¿Cuántos Nengas hay Aquí? Parar Gente Gente Perrito Gente Perrito A huevo Te llamabas Y con el pinche Cabrón Ahí Ay, ¿a poco No te llega Cabrón Bueno, papá Te llamabas Eh No sé Ni como Saqué Ni como Pendejo Saqué Eso Para empezar A ver Aquí dos Güeyes Praticando Sin pedos Tengo 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 Ahora Suacinato De obra ¿No? Ahora A los dos Sin pedo Alguno Vámonos A confundar Aquí Vi otro Viene otro A huevo Ya a ver Es que me tengo Que chingar Primero A este Cabrón ¿Qué pedo? Ok Súbete Para Puto Te llamabas ¿Quién más? Ahí está Ese güey Uh Ok Sin pedos ¿Dónde están Esas güeyes? A ver A ver ¿Qué pinches Negas Andan por acá? Ahí ¿Podrías Llegar hasta allá? Ahí sí puedo Llegar A ver ¿Quién la escuchó? Vente 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 Bravo Pero aún no creo Desde aquí Me puse a grabar Simplemente Este Para Ah Puta madre Puta madre Ahora Ahora de puto El puño cerrado Ya no voy a hacer eso Porque si no me van a putear A ver A ver Ya Vámonos a lo pinche lloro Esos güeyes Son de los que me chingan No quiero Vámonos a lo pinche lloro A chingarnos A todos estos cabrones Sin pedos A ver Vámonos Sacar paquete Para putos ¿Quién? Ah de la verga Ahora era cabrón Ahora ahí no estás Me mando Ah Que Verga Ah No te paso eso De madres Cabrón Eh Déjate Matar Hijo de Ah Chingada La lleva La verga Uh Vámonos 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 Ah Me mató Ay perdón Bueno Pues ni pedo Me cogieron Estas cabrones Ay Hoy tengo ahí Unos Unos Otro Pedillo Extra Pero pues Pues bueno Ya Eso Eso Ya era De Para la Puto Este De Esperarse Vamos a chingar Tu parte Vamos a Narar Para Para Allá Si Si Ya Ese Ese Problema Ayer Ay Ya Me había Est Lómate Hijo De Verga Si Se Dispara Cabrón De Quien más Espero que los próximos Senses Ss 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más, hijos de su reta? Si me gusta, ¿Aquí anda otro puto por aquí? ¿Aquí anda? ¿Aquí anda? ¿Aquí anda? ¡Ay, hijo de la verga! ¡Aquí anda! ¡Ah, disculpa, ¿por qué si no comentar, carnal? Espero, ay, me quiero, me quiero saquear, me quiero sentar un poquito en el juego, porque sí, 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 ando un poquito estresado, bastante, hay muchas cosas que, una, bueno, ya tiene rato que practicó con mi papá, que me decía que aquí no he pasado, porque ando muy, muy mujer de jetas, este, de cierta manera, como que muy, muy pinche de jetas, y es porque, o sea, muchas veces, no sé si ustedes se pasen, ahora sí que, tienen pedos que sus papás no les quieren decir, yo creo que con justa razón, o sea, no, se bien que nuestros papás están para apoyarnos, pero pues, parale puto, parale verga, ya, parale, ay, parale puto, la carga, por favor, este, si hay muchos problemas que quizás a nuestros padres no, no se los hacemos más que nada porque, hermanos, yo me doy cuenta de, de que mis papás tienen en programas ellos y lo todavía llegará y saben que tengo otro problema o sabes qué no pasa esto yo como que yo soy un amigo cuando yo me hice un amigo de eso porque si ellos tienen sus propios programas para que vas con los tuyos tienes problemas y este tiene su paquete es quien sabe pero este güey de una vez más puto por el otro cabrón por favor y si de fácil era esta misión bueno yo soy enemigo de eso carnares este que si tienen pedos que les digan los papás ok estás con los pesos muy grande que embarazaste a tu novia o algo así verga si güey pues es para con pura aire ahora sí cuando embarazaste a tu novia o este o algo así no siria de tus jefes en esto si si es algo de cierta manera enloquece a ver para evitar a ver en 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 que chafas en que chafas en 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 No, pero con esta no, con esta, ya muérete. Ya no, ya no das unos pinche ratos. Este, te embarazaste a tu novia, no, pues si. Si, dile, si dile, no, de que, pues, oye, niga. O, ¿sabes qué, papá? Que me chinga a mi vieja y me embaracé. Oye, cabrón. Déjala mamar. Este, ¿sabes qué, papá? O sabes qué mamá? Pues es que me chingé a mi vieja, mano. Que ni bien sabroso. Y, pues, es. Verga. Ay, esto es lo que me gustaba de, de este, Assassin's Creed. Que me puedo agarrar a putazos con un chingo de cabrones. Y aún así les gano. Ahora sí. Bueno, puedo jugar espaditas a un montón de guayes. Ahora es el cabrón. Ahora es el cabrón. Yo aún así les gano. Ok, aquí hay algo. Realmente que no voy a ir por él. Ahora, puto. Sí fui yo. Ahora, güey. Ahora, con los dos tengo. Ahorita supongo que deberían estar editando. Sigo editando, güey. Este. Abramando. Vergas. Ah, ya, güey. Mucho muere tu madre. Madre patea, güey. Verga, 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 verga. Yo también tengo verga. Ay, no te pases de mamón. Ay, 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 ay. Repete, 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 repete. Mientras corre, carga, mientras corre, carga, mientras corre, carga. Ahora sí, puto. Vergas. No, 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 no. Yo me lo he detectado. Yo me lo he detectado. Vaya, bachiri, vaya, bachiri, vaya, bachiri. Ahí está, sin pedos. Muere. Su poro. Uy, no te pases esto, señoría. Vámonos, 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 vámonos. Es la primera vez que tengo cabida en Alcesis, qué pedo. Y más en este, no mames. ¡Vámonos! Esto no está chingando. Uy, ahí vienen más, ahí vienen más, ahí vienen más. ¿Qué es eso? Ahí lo estamos viendo, lo estamos fijando. ¡Ya te cargó, papito! ¡Ay, no, 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 no! ¡Saca con tu pinche bombita! ¡Ay! ¡Márete! ¡Gracias! ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos a decir, ay no mames, qué pinche gallina eres ese chile! ¡Sí, cabrones! ¡Sinceramente, sí! ¡Re gallina! ¡Vámonos a mamar ese cabrón! ¡Estoy orgulloso! ¿Sabes qué, güey? ¡Ya, barista madres! ¡Vámonos! ¡Vámonos a mamar ese cabrón! ¡Vámonos a mamar! ¡Vámonos a mamar! ¡Estoy orgulloso! ¡Ay, güey! ¡¿Te llamabas?! ¡Ahí está! Estos güeyes ya van para arriba Ah, que pendejas están ¿Qué mamás de hacer? ¿Has otro cabrón? ¿Qué tienes ahí güey? Vente pa' acá, vente pa' acá Te llamabas cabrón ¿Qué sigues vivo? ¿Cero chuto? ¿Qué mal queda? Ah, calavera ¿Me me pasaste, nigga? Vamos a regresar a cumplir Esta misión No me acuerdo lo que tiene ¿No por aquí? Se supone que aquí está esto ¿Ves? ¿Veis una cartilla? Bueno, aquí viene lo peor No me acordaba igual de esto Vamos a sincronizar esta madre Ahí está Ahí está, vamos a sincronizar esta madre Este, pero bueno clara Aquí abajo en los comentarios Comentenme Y que realmente hablando Este tipo de programas Va a ser desapercibido en el jardín Hay un chingo De... De... Vámonos con un enloquecedor ¿Vale? ¿Por ahí un güey? ¿Cercan esos... ¿Eses cobrones? No Necesito estar más cerca Para sincronizar Digo, para obtener más sus huellas Necesito estar más cerca Voy a sincronizar Para obtener más sus huellas Digo, para obtener más sus huellas Necesito llegar a Washington primero, y luego me preocuparé sobre los artefactos. Gracias, gracias. ¿Sin pedo alguno? ¿Sin pedo alguno? ¿No más? ¿Estás seguro de que no deberías estar en el barrio? ¿Sin pedo alguno para mi? ¿Sin pedo alguno para nuestros invitados? ¿Sin pedo alguno para nuestros invitados? ¿Quiero recordar eso o quieres suponer eso? ¿Sin pedo alguno para los amigos? ¿Sin pedo alguno para los amigos? ¿Este güey es un X? ¿Pero no crees eso, coméntame acá abajo que tipo de pedos tienes? Estaba en su propio dos pies, pero estaba bien en el enemigo Porque estoy en el muro de un hombre muerto Ay, de puta madre Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen Era güey, pero a mí no me viste Mata a George Washington mientras... Bueno, yo me vi en el final de cuentas No voy a repetir esta pinche misión Ya saben, carnares Ah Desincronizado Me lleva a Ichire Ay, qué pedo Esto es de que... Bueno, no es lo que me molestas Está bien el juego De que... Pasa desincronizado Ay, no te pases A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Ah, qué buen chingo de verdad es... no lo llaman ya maten este hombre se va a morir pero usted quiero troniga disculpen que este muy callado pinche callado pinche callado pinche callado pinche callado estas dos niggas igual me las puedo fingar 4 de 4 ok de estas no hay ningun problema sin ningun problema este niggas sin ningun pedo pero hecho me esta alejando esta wey por aqui no hay ninguno por aqui no hay ninguno parale va aca papito ese es ese es ese te llamabas cabron este wey te deje te deje te deje te deje te deje te deje 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 ¡Lárense Washington está muerto! ¡Puta madre! ¡No resulta que esto ya está malo de la vesícula! ¡Benditas mamadas! ¿No? ¡Aquí está ese hijo de derrota! ¡Aquí está ese hijo de derrota! ¡Ale, cabrón! ¡Ale, cabrón! ¡Ale, cabrón! ¡Ale, cabrón! ¡Vámonos! ¡Ya para la zona tan madre que esto es un chupotel! ¡Hijo de la verga! ¡Se ven! ¡Avasión, avasiva! ¡Avasión, avasiva! ¡Ale, cabrón! ¡Saluda, me chido! ¡Pero dónde escapó de la zona? ¡Ale, cabrón! ¡Ahí a mero! ¡Pero de ser del tristo! ¡Aah, pura de cabrón! ¡Ok, se supone que esto es de la verga! ¡Lárense Washington está muerto! Parece desesperado ¿Dónde está? Sería muerto en un mes, por lo tanto. Y dos otros templarios se salieron. Están mirando en la caja de manuscritos. ¿Están ayudando a los artefactos? No lo sé, pero quizás... No puedo ser seguro. Si, ¿es que podría sonar? Encontré el objeto después. Si, si. Un día raro, podemos ver que hay un caos en los templos. Tal vez, no hay problema. Para escuchar a Washington hablar. No suena como si hubieran sido desplazados por los Watts. Eso es lo que quería pensar. Que les haya gustado. Pulpen. Pero en serio, trago un puto estrés bien cabronesísimo. Y pues ahí nos estamos viendo carnares, va. Este... Espero les haya gustado. Espero les está gustando el contenido que estoy traiendo al canal. No sé cuándo voy a subir esto. ¿Nos estamos viendo, carnares? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Este virus está cortando nuestro acceso para completar memorias. No.